¿Qué significa esto, Marco? Esto significa que... que gané cielo. Anoche conseguí lo que quería. Y ya no me interesas. ¿No crees que deberíamos hablar en privado? Miranda, mi amor, dile a Hilda que te acompaña a la sala de juntas y ahí me esperas. Sí, claro. No te tardes. ¿Qué significa esto? No tengo por qué darles explicaciones. Finalmente tú haces lo mismo. ¿De qué estás hablando, Marco? ¡Déjame fingir! ¿Quieres hablar con la verdad? Muy bien, ¡hablamos con la verdad! Acabas de decirme que después de lo de anoche ya... no te interesa. Pues sí, esa es la verdad. Sabes una cosa, quería que fueras tú la que se entregara a mí, la que se ofreciera. A mí siempre me gustó la competencia. Y tú fuiste... fuiste un reto. Un trofeo que tenía que ganar. Y ahora que lo conseguí, se acabó el encanto. Se acabó todo. Me dijiste... que me amabas. Bueno, tenía... tenía que utilizar algún recurso. Un recurso muy barato, por cierto, pero... con el que todas las mujeres caen. ¿Te mentí? Yo no amo a nadie. Y mucho menos a ti. ¡No me vas a insultar! ¡Desgraciado! No tengo tiempo para escucharte. Tengo muchos asuntos que atender y... no quiero hacer esperar a Miranda. Te advierto que voy a iniciar los trámites de divorcio cuanto antes. Mejor. No quiero volver a verte en mi vida. Volverías un favor. Pero tampoco. con desprecio... al comprar. No más de lo que yo a ti. ¿Me disculpas? ¡Cielo! Es una semana para desocupar la casa. La voy a vender. Perdón. No te callas. Ya lo discutimos, Sergio. No insistas. Es lo mejor para todos, ¿sí? No tienes a dónde ir. Ya hablé con mamá Paz y soy bienvenida en su casa. ¿Tu papá? ¿Ya hablaste con él? Todavía no. Pero va a tener que aceptarme. ¿Inicias los trámites de divorcio o los inicio yo? ¿Por qué... ¿Por qué no esperas a que mi mamá se reponga? Al contrario, Sergio. Le va a ayudar que vamos a separarnos. Ella nunca me quiso. Me hubiera gustado que lo nuestro funcionara. Intenté ganarme tu corazón y casi me cuesta la vida. Ya no quiero seguir luchando por un amor que nunca va a ser mío. Perdóname. Perdóname, Brisa. Eres una gran mujer. Una mujer con la que nunca vas a ser feliz. De todos modos, te agradezco los buenos momentos que pasamos juntos. Discúlpeme. ¿Se encuentra bien? Sí, gracias. ¿Para señora? Sí, estoy bien. Me gustaría saber quién fue el causante de esas lágrimas. Es un pecado, señora Ramón. Tengo que irme. Gracias. ¿Esa maleta? Me voy. Ay, pero ¿cómo? Es por la señora de Laida, ¿verdad? ¿Por la brujería? Mire, no se preocupe. Yo conozco una curandera que le puede quitar todas las maldiciones. No, Jacaranda. No es por eso. Entonces. Déjame ayudarte, Brisa. Yo llevo una maleta. Ay, no, señor. Convénsela que se quede. Ya hice todo lo posible, Jacaranda. Adiós. Me dan hasta ganas de soltarme a llorar. Acabas de... de tener un accidente. ¿Quieres que te lleve yo? No. El chofer me está esperando. No lo hagas más difícil y... cuídate mucho. Tú también. Nada más déjame llevarte la maleta al coche. La voy a extrañar mucho, señora. Adiós. Luego mando por mis demás cosas. ¿A ti? Yo no amo a nadie. Y mucho menos a ti. ¿Qué haces aquí? Vengo a suplicarte. A rogarte por lo que más quieras que retires la denuncia, Marco. Yo no puedo vivir escondiéndome. Mira, trata de entenderme, mi amor. Lo que hice fue por el amor que siento por ti, aunque no lo creas. Eso ya no importa. ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Me vas a ayudar? Quédate tranquila. Voy a retirar la denuncia. Gracias, mi amor. Gracias. Quiero estar solo, Miranda. Ya conseguiste lo que querías, así que vete, por favor. Sí, sí me voy. Pero primero quisiera saber qué está pasando. Acabas de terminar con Cielo, ¿no es cierto? Sí, es cierto. ¿Y? ¿Y por qué le dijiste que era solo un trofeo y que ya no te interesa? ¿Estabas escuchando o qué? Contéstame, Marco. ¿Por qué? ¿Por qué le mentiste si la quieres? No pienso hablar de eso y mucho menos contigo. Acabas de echarla de tu vida, ¿sabes? Fue un gran error casarme con ella. Nunca supo valorar mi cariño, mi amor. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué te esperabas de una mujer así, mi amor? Sí, yo siempre te lo dije. Me alegra que por fin abriste los ojos. Pero sí me duele verte así. Derrotado. Yo lo estoy derrotado, Miranda. Perdió una mujer. Eso es todo. Está sufriendo, Marco. Miranda, hazme el favor de irte. Aquí está el dinero. En efectivo, como me lo pidió. Ah, muy bien. Bueno, aquí tiene usted las llaves de la camioneta, la factura endosada y los demás papeles. Perfecto, gracias. A usted, muchas gracias. Ah, no se me olvide mandarme la carta responsiva, por favor. Sí, 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 cómo no. En este momento se encuentra ocupado, señor Leyva. ¿Gusta esperar, por favor? en un momento le aviso que usted está aquí. Qué amable, gracias. Con permiso. Propio. Julián. Hola. Pázaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué milagro, hombre. ¿Qué haces aquí? Vine a hablar con Marco. Quiero tratar un negocio con él. Vamos a platicar a mi oficina en lo que se desocupa, ¿sí? Sí, sí, como digas. Miranda, lo que menos necesito ahora es tu compañía, así que vete, por favor. Te lo ofrezco sin ningún interés. Te lo juro. Yo entiendo lo que significa para ti haber reconocido tus sentimientos frente a una mujer que no te ama. Que siempre se burló de ti. A ver, mi amor, ¿qué te hizo? ¿Fue infiel con su exnovio? Era lógico, mi vida. Quiero estar solo. ¿No lo entiendes? Está bien. Allá me voy. Gracias por retirar la denuncia. Te lo agradezco. Te llamo si quieres. Prefiero que no. Marco, ¿quién crees que...? Hola, Lázaro. ¿Qué tal? ¿No me saludas? Tú tienes asuntos pendientes con la policía, Miranda. Ya no. Marco va a retirar los cargos de mi contra. Bueno. Un beso, Lázaro. Los dejo solos. Gracias, Marco. Adiós. Tú no puedes retirar esa denuncia, Marco. Cielo está de por medio. Cielo ya no significa nada en mi vida, Lázaro. No te engañes. La amas. ¿Cómo se puede amar a una mujer que es capaz de entregarse a ti y luego correr a los brazos de otro? Explícame. Deberías hablar con ella, pedirle una explicación. No tiene caso, Lázaro. Lo quiere a él. Aún así, que te lo diga. Cielo estuvo aquí. Y nos vamos a divorciar. Marco, ¿cómo te vas a divorciar sin aclarar ese asunto? ¿Para qué? ¿Para que me explique una y mil veces que lo ama a ese estúpido? ¿Para que me lastime diciendo que mis besos no sirven para nada? ¿Para que goce viéndome sufrir? No, Lázaro. Nunca. Tenía que salvarme orgullo. Tenía que ser yo el que le echar de mi vida. Por tu amor y por tus ojos que son como un sueño. Por tu amor por conquistarte y llegar a tu playa. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No me la llevo? A la hora, ¿cuál? Espero que todo sea para bien. De ahora en adelante así lo solo será un amargo recuerdo. Nos vamos a brindar por ese recuerdo. Ah, se me olvidaba. Julián Leiva está aquí. ¿El que trabaja para una cadena hotelera? Sí, sí, exactamente ese es. ¿Y qué quiere? Pues vino a tratar un negocio. Quiere hacernos una propuesta. Todavía no sé de qué se trata. Pensé que esta mañana dejabas la casa de tu marido. No, cuanto antes mejor. No te preocupes, tu cuarto ya está listo. ¿Está mi papá? Sí, en el despacho. ¿Y ya sabe que voy a vivir aquí? No, todavía no hablo con él. Voy a decirle. ¿Cómo has estado, Marco? Bien, muy bien. Pero bueno, dime a qué se debe tu visita. Mis jefes están enterados de que acaban de terminar la construcción de un hotel en San Carlos. Pues sí, sí, así es. Pues la cadena hotelera está muy interesada en comprarlo. Y vengo a convencerte para que me lo vendas. Lo siento, Julián, pero el hotel de San Carlos no está en venta. Sí lo está. ¿Eh? Si lo quieren, el hotel puede ser suyo. Papá, ¿te interrumpo? ¿Qué quieres? Acabo de dejar a Sergio y mamá Paz dice que puedo vivir aquí. Pero de todos modos me gustaría saber tu opinión. Haz lo que quieras, Brisa. Siempre lo has hecho. Yo sé que estás enojado conmigo, pero estoy tratando de enmendar mis errores. Fue muy duro para mí pedirle a Sergio el divorcio, pero sé que es lo mejor. Nicolás, dile algo a tu hija. Quiero que volvamos a ser la familia que éramos, papá. Pero, Brisa, si quieres, puedes quedarte en la casa. Pero esta familia nunca va a volver a ser la misma. Tampoco esperes que te trate lo mal. Ya no eres la niña inocente que yo pensaba que eras. Papá, lo bonito... Tengo que salir. Con permiso. Un momento, Marco. No te precipites. No debemos vender el hotel, menos ahora. No tiene caso quedarnos con un hotel que no vamos a explotar, Lázaro. Julián conoce muy bien el negocio y puede sacar la ventaja. Discúlpame, pero no estoy de acuerdo contigo. Veo que tiene que discutirlo. De cualquier manera me gustaría conocerlo. No te moleste que vaya a verlo. No, por favor, claro que no. Nosotros hemos invertido muchísimo dinero en ese hotel. Tanto los materiales como los acabados son de primer. Además, la ubicación es perfecta. Por eso debemos conservarlo, Marco. No lo dudo. Mañana mismo salgo para allá y en cuanto haga la apreciación nos ponemos en contacto. Muy bien. Gracias, Julián. No, al contrario. Gracias a ti. Me dio mucho gusto saludarlos. Con permiso. Lo siento mucho, ¿eh? Marco. En este momento vender es una locura. Vamos a perder dinero, hombre. También pienso vender la casa de San Carlos. Voy a deshacerme de todo lo que me recuerde a cielo. Voy a quitar de tajo este dolor. Pues quítatelo, pero no vendas. Por tu amor por conquistarte y llegar a ese cielo por esos lágrimas ¿Cómo está la señora Brisa? En San Carlos se rumora que tuvo un accidente. Sí. Sí, pero afortunadamente no pasó. Entonces, ¿qué no debería estar contento? Hay muchas razones para sentirme mal, porque no sabía estar a la altura de las circunstancias. Ha perdido tantas cosas en el camino. El matrimonio de cielo dejó de ser una farsa. Cielo lo ama. Lo ama como no pensó amar. La deberías de ver. Está radiante, feliz. Es otra. Hasta Sergio lo notó. ¿Sergio? Sí. Habló con ella. Le fue a pedir una oportunidad. Y no me vayas a decir nada, yo se lo supliqué. Encontró a cielo enamorada dispuesta a quedarse al lado de Marco. Sí. Dios escuchó mis ruegos. Yo lo siento tanto por Sergio. Se quedó solo. Ni con cielo ni conmigo. También tú te quedaste sola. Y me gustaría que quitaras esa carita de tristeza. Quiero volver a ser la de antes y no sé cómo. ¿Cómo le fue en México, señor? ¿Ahora? Bien. ¿Me ayudas en parte? No entiendo, ¿se va de viaje? No, no es eso. Azucena, Marco va a vender esta casa. Ah. ¿Qué es eso? Marco piensa quedarse en México mucho tiempo. El señor allá y usted aquí. No, no me parece. Los que se quieren necesitan estar cerca, si no, se acaba el amor. El amor se acaba por otras razones. Y no quiere estar solita, ¿verdad? Por eso se va a ir a vivir a casa de su papá. Eso es. Vamos, no quiero que se me haga tarde. Marco, voy a pedirte una cosa. Dímela, Lázaro. Quiero que dejes a un lado tus problemas personales y me acompañes a San Carlos. Tenemos que evaluar la venta del hotel, revisar todas las cantidades que hemos invertido. Eso lo puedo hacer desde aquí. No necesito viajar. Bien, entonces, yo me encargaré de eso solo. Lázaro, trata de entenderme, por favor. Necesita serenarte. Piensa en la constructora. Deja a un lado a Cielo. No te preocupes. Cielo ya no existe para mí. No vayas a permitir que Miranda se aproveche de la situación. Te va a ofrecer consuelo. Y ya sabes cómo consuela a esa mujer. No quiero que te enredes, hijo. No te preocupes. Ahora que sabe que vas a ser libre, no te va a dejar de perseguir. No quiero saber ni de Cielo, ni de Miranda, ni de nadie. ¿Cómo vas a ser libre, 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 libre? ¡Libre, libre, libre! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, Miranda, esta vez si tienes que ser inteligente, ¡Mensa! Tú puedes desaprovechar esta oportunidad. ¿Verdad? Voy por su ropa que planché hoy en la mañana. Gracias. Y no te preocupes, Azucenia, te voy a recomendar con alguien. Se lo agradezco, señor. ¡Ay, si supieras cuánto quería estar así contigo! Así es. Quiero retirar la denuncia en contra de Miranda Narváez. No, no, no es necesario que la busquen. Ni en México ni en San Carlos. Ajá. Mi abogado irá a la delegación para realizar todo lo... lo conveniente. ¿Eh? Gracias. ¿Serás con la idea de irte a México? Sí. Ya no quiero estar en San Carlos. por favor, mamá. Necesito que me apoyes. Pero es que no entiendo, Abigail. Pareces que estás desesperada por irte. Al menos hay una buena razón. ¿Quieres una razón, mamá? Voy a dártela. Quiero irme de San Carlos para alejarme de un hombre del que estoy enamorada y que no me corresponde. Abigail, ¿de quién estás hablando? De Marco Durán.